Entonces, doy paso ya, sin más dilación, al Dr. Brendan Bisser para presentar su conferencia. Brendan. ¿Alta voz? Estaba en mute. Gracias por invitarme a participar, es un honor. Hoy voy a hablar sobre el tratamiento de adjuvante y adjuvante. Ok, tengo solo 15 minutos, pero intentaré cubrir estos temas que se ven aquí. Tenemos que agrupar una familia de tumores de la viabilidad y extrapolar los datos de cada enfermedad a los otros en el grupo. Hoy os voy a mostrar los ensayos más importantes. La eficacia de los regímenes de quimioterapia para la enfermedad metastática tenemos que aplicar al uso de la quimio preoperatoria también. Y terminé con nuestro enfoque aquí en Stanford, hablando en generaciones. La literatura, por supuesto, sobre colongiocarcinoma agrupa y mezcla todos los tumores de la vía biliar. Colongiocarcinoma intrahepático, los tumores Klatskin, extrahepático y hasta la ámpula. Y también cáncer de la vía biliar porque no sería factible realizar estudios de cada tipo de tumor porque son demasiado raros. Y a veces no se puede distinguir entre ellos tampoco. Entonces los juntamos. Y aunque sí son primos más que hermanos, está claro que hay diferencias en las mutaciones que impulsan cada subtipo. Y en el futuro cercano, un futuro que sigue estando a la vuelta de la esquina en el manejo de sus tumores, quizás esta genómica nos vaya a guiar. Aquí tengo una tabla que resume los estudios prospectivos más importantes, que guían nuestro manejo de estos tumores. Pero es un poco de una sopa de letras, como siempre en el mundo de los médicos oncólogos. Pero voy a hablar un poquito sobre cada. Empezamos con la enfermedad metastática. Este es el manuscrito fundamental. Publicado en 2010, mostró la superioridad de GEM-SYS sobre GEM solo. Incluyeron todos los tumores de la vía biliar, debo decir, y un puñado de tumores ampulares. En el derecho se ve la mejora en la supervivencia, pero para cirujanos, los datos que se ve a la izquierda también son importantes. Estos datos solo están disponibles en las tablas complementarias, pero muestran que la respuesta parcial con GEM-SYS era más o menos 25%. Entonces es un número importante si estás considerando usar GEM-SYS como terapia neoadjuvante. Más recientemente, el grupo en MD Anderson publicó este informe de fase 2, agregando a Braxin, también en los Estados Unidos conocido como Paclitaxel a GEM-SYS. Y incluyeron solo 60 pacientes en total. Debe notar que después de la mitad del grupo, tenían que reducir las dosis de GEM y Paclitaxel. Pero en el fin, tuvieron resultados impresionantes. Y más importante para nosotros son estos datos aquí. Según los criterios de RESIST, consiguieron una tasa de respuesta de 45%, pero como pueden ver en el gráfico de Cascada, en Waterfall Plaque, dos tercios de los pacientes tuvieron una reducción medible. Creo que la respuesta observada hace que este régimen sea la elección para la terapia neoadjuvante en los casos por OAN. Y ese ensayo de fase 2 ha inspirado un ensayo aleatorio para confirmar los resultados. Y ya terminaron de inscribir los pacientes hace más o menos cuatro meses, yo creo. Y estamos esperando con entusiasmo los resultados. Ahora giramos al tratamiento ayuvante. Primero, estos son los datos de BCAT, publicado en la British Journal of Surgery. Incluyeron solo cloninocarcinoma exrepática, pero GEM-Cytobin, como un agente solo, no ha mostrado un beneficio. Y tampoco hubo beneficio de GEM-OX, GEM-Cytobin, en un buen ensayo de 33 centros en Francia. Otro ensayo negativo. Pero finalmente tenemos el único ensayo aleatorio positivo para la terapia neoadjuvante, que se llama Bill Capp, dirigido por John Primrose, que trabaja en Inglaterra. Ellos inscribieron casi 450 pacientes, con la mitad recibiendo Capp, Cytobin. El grupo de control solo 6 se metió a vigilancia. Y aquí se ve la supervivencia general por intención de tratar, intention to treat. No consiguieron un resultado significativo, el intervalo de confianza cruza a uno, pero fue bastante cerca. Y por un análisis por protocolo, tuvieron un p-value significativo. Hay un que en algunos se quejan que eso, quejan de que es trampa, pero observaron un beneficio de más de 16 meses en la supervivencia mediana. Entonces, Capp, Cytobin ahora es recomendado como el estándar en la mayoría de las pautas, como de NCCN y otros grupos. Con el éxito de GEM-SYS, en el contexto de enfermedad metastática, comenzaron el ensayo ACTICA para investigar su utilidad. Inicialmente, compararon GEM-SYS contra un grupo de control, pero después de BILCAP, tenían que cambiar su esquema y Capp, Cytobin, era el grupo de control, porque más o menos es el estándar ahora. Y siguen buscando pacientes para este ensayo. Finalmente, tengo que mencionar este ensayo de fase 2, que se llama SWOG 0809. Y a lo mejor es más importante en los Estados Unidos que en Europa y otros países, pero guía un poco nuestro tratamiento en los Estados Unidos. Trataron casi 80 pacientes con tumores extrahepáticos o de la vesícula biliar, con cuatro ciclos de GEM-CAPE, seguidos de quimioradiación. Trataron, el objeto era, en parte, reducir la recurrencia local. Pero no hay un grupo de control, pero observaron una tasa de supervivencia y recurrencia local superior a los controles históricos. Estaba destinado a ser un estudio exploratorio, pero los investigadores nunca pudieron ponerse de acuerdo sobre el diseño de otro estudio de fase 3. Entonces, nunca han hecho el estudio randomizado, aleatorio. Pero esta estrategia sigue siendo una que se utiliza aquí de vez en cuando. Es particularmente útil, después de la resección, si hubo márgenes cercanos o positivos. Debo decir que el colegio de carcinoma recibe menos atención de otros tumores, pero hay trabajo en curso. Por ejemplo, hay terapias dirigidas contra cada uno de estos objetos en varias fases de investigación. Pero nadie ha tenido mucho éxito todavía y nadie ha tenido éxito ahora en la inmunoterapia. Finalmente, hablo de terapia neoadjuvante y eso es lo que queremos conseguir. Ese es un varón de 50 años que consultó por dolor abdominal y en el momento de la presentación tenía un tumor bastante grande. Encierra la vena, como se ve aquí a la izquierda, y también estaba en contacto con la vena porta izquierda, aunque no tenía ganglios linfáticos involucrados ni metástasis. Pero después de cuatro meses de GEMSYS, ha tenido una excelente respuesta. Entonces, hice una hipotectomía derecha extendida y la hipotectomía portal y los ganglios linfáticos eran negativos. Y ahora, debo decir que el paciente recibió dos meses más de quimio y ahora está vivo sin evidencia de recurrencia cuatro años después. Pero, por supuesto, no hay ensayos prospectivos ni hay datos de alta calidad. La literatura se compone de informes de un solo centro y principalmente hablan de colongio carcinoma intrahepática. Eso es porque es más difícil investigar o tener datos buenos sobre otros cánceres. Es la cáncer de la vesícula biliar avanzada, tiene un prognóstico terrible. Los congiocarcinomas distales avanzadas son difíciles a distinguir de los cánceres del páncreas. Entonces, y reciben un fulfirinox, por supuesto. Entonces, y los tumores Klatskin son difíciles a poner en este grupo también. Y debo decir, los datos sobre terapia nivelante para los Klatskin Tumors se trata de, se refiere al mundo del trasplante. Una enorme cantidad de tratamientos diferentes han estado reportados, pero es difícil evaluar estos informes porque no existe una extensión de qué exactamente define localmente avanzado o iresecable. Todo lo que yo puedo concluir es que en principio la terapia nivelante puede conseguir downstaging en una parte de los pacientes. Entonces, en mi opinión, esas son las principales opciones. GEMSYS y BRAXIN han mostrado la mayor tasa de respuesta. A veces, radioembolización tiene un papel importante. Decidí no cubrir eso porque, por falta de tiempo, pero el uso está creciendo un poco. No quieres dañar el futuro reminente y además debes ser consciente que la inflamación y fibrosis que causa el yatrium, si el tumor se acerca a la anatomía vital, puede ser un problema. Entonces, tienes que proteger la anatomía del futuro reminente. Pero, en general, en resumen, más o menos 20% de los pacientes que inicialmente son iresecables consiguen downstaging con la quimio neoyevante. Y debo decir que los datos muestran que la resección después de downstaging puede asociarse con una supervivencia comparable o mejor, mejorada en comparación a los pacientes que no reciben la quimio. Y eso es lo que hacemos en Stanford. GEMSYS, si el paciente no es muy fuerte o simplemente quieres tintura de tiempo, tincture of time, más o menos patalear en el agua para saber más de la biología del tumor. GEMSYS, más abraxin, si de verdad necesitas una respuesta. Y de vez en cuando, radioembolización, si el tumor es grande y un lobar y no hemos tenido éxito con la quimio. Y para la terapia adjuvante, nuestro básico es DELCAP, como a lo mejor en la mayoría del mundo. Usamos GEMSYS todavía si hay un paciente de alto riesgo, de alto riesgo de recurrencia, por ejemplo, malas características patológicas o una alta proporción de cambios linfáticos involucrados. Y finalmente, usamos quimio y después quimoradiación en unos pacientes si tenemos márgenes cercanos o positivos. Gracias.